Como todos sabemos la operación bikini es el querer bajar mucho peso en poco tiempo y se suele dar pues justo antes del verano. A veces incluso ya cuando ya ha empezado el verano es cuando muchos pacientes se proponen perder kilos de una manera rápida y en muy poquito tiempo. En muchísimos casos hasta que no nos empezamos a quitar la ropa porque aparece el buen tiempo no no sentimos la necesidad de empezar a bajar peso. Entonces es cuando de repente nos entra la prisa por querer bajar y bajar muchos kilos en muy poquitos días. ¿Qué es lo que ocurre cuando queremos bajar mucho peso en poco tiempo? ¿Se puede hacer? Sí, pero no es fácil, no es tarea fácil y me refiero a fácil no porque podemos bajar de comer unos días, bajar unos kilos de forma rápida pero seguro que vamos a tener un efecto rebote. Se trata de que empecemos a bajar peso con cabeza, con una buena estrategia para bajar y esto puede ser de una forma rápida y podemos bajar muchos kilos en relativamente poco tiempo. De hecho cuantos más kilos tenemos que bajar más fácil va a ser perder peso. Es mucho más difícil quitarnos 4 o 5 kilos justo antes del verano que si tenemos que bajar muchos más kilos aunque parezca paradójico. Sí que es cierto que somos de dejarlo todo para el último momento y esto en el tema de la salud pues nunca es, nunca es acertado. Yo suelo decir que la operación bikini suele empezar en enero. Después de la navidad tenemos que empezar la operación bikini. Entonces todos aquellos que ya os hayáis puesto manos a la obra lo estáis haciendo bien, seguro. Si estamos esperando a últimos de junio para bajar peso ya vamos con demasiada prisa y es aquí cuando viene realmente el problema. Muchas de las dietas milagro no tienen ningún fundamento. Sí que es cierto que muchas de ellas están bien llamadas milagro porque sí que funcionan, sí que funcionan porque se consigue bajar bastante peso en poco tiempo. Ahora tenemos que ver si esta baja de peso es adecuada para qué tipo de metabolismo, cuánto tiempo perdemos, cuántos kilos perdemos y en cuánto tiempo los perdemos. Porque muchas veces lo que sí que estamos haciendo es perder el tiempo. Hay algunas dietas como te decía bien llamadas milagro porque sí que nos hacen perder muchos, muchos kilos. A la vez también nos hacen pasar hambre, nos hacen deshidratarnos. Llegar a desnutrirnos no nos vamos a desnutrir con las dietas milagro porque normalmente duran muy poquitos días. Para desnutrirnos tendríamos que prolongar este tipo de dietas mucho tiempo, que no es lo habitual porque el tiempo es algo que queremos ganar. Por lo tanto las dietas milagro funcionan, algunas sí y otras no. No solo porque perdamos peso sino por el tipo de peso que estamos perdiendo. Con estas dietas muchas veces lo que perdemos es agua, son líquidos y de ahí que veamos que perdemos volumen. Pero el agua, al igual que se pierde fácil, se gana fácil. Volvemos a ganar los kilos en muy poco tiempo. La operación bikini ideal se va a iniciar con una buena planificación. Como hablamos siempre, la organización es la clave. Para ello lo vamos a hacer con tiempo. Bien empezando en enero o dependiendo del peso que queramos perder, lo vamos a hacer empezando incluso desde un año antes. Yo a muchos de mis pacientes ya les he comenzado a decir que la operación bikini que estamos haciendo es la de 2019. No es la del verano 18 sino que es la operación bikini para sentirnos a gusto el año que viene. Porque las claves para hacer una buena pérdida de peso y que ésta se mantenga a lo largo del tiempo no van a depender solamente de lo que comamos unos pocos días antes del verano sino que vamos a intentar cambiar el hábito. Sí que es cierto que en muchos casos tenemos que perder peso y la fase activa es la que vamos a empezar ahora. Una buena fase activa de bajada de peso en la que sí que vamos a llevar una estrategia personalizada y vamos a conseguir bajar de forma progresiva y después vamos a aprender a mantenerlo en el tiempo. No vamos a pensar que por empezar la dieta ahora, para el verano que viene, vamos a haber ganado el peso. Todo lo contrario. Vamos a aprender a comer de una forma saludable para que el verano que viene sigamos manteniendo el peso y que yo no tenga que volver a recibir a los mismos pacientes al año siguiente. Claves para perder peso de forma adecuada. Lo primero, buscar una dieta personalizada, buscar un asesoramiento personalizado. No nos va a funcionar igual la dieta de nuestra vecina que la dieta de una prima que la dieta que le hemos preparado a nuestra hermana. Cada uno tenemos un metabolismo distinto. Eso es lo que vamos a estudiar. Vamos a estudiar el metabolismo de esta persona. Vamos a ver cuál va a ser la mejor estrategia para perder peso y se lo vamos a proponer al paciente. ¿Es necesario siempre acudir a un nutricionista? No tiene por qué ser necesario, pero sí que seguramente sea lo más inteligente. Alguien que nos guíe para dar ciertos pasos y que lo que estamos haciendo sea realmente efectivo. Una vez que hayamos conseguido bajar el peso que tenemos que bajar, tenemos que hacer una reeducación alimentaria. Esto quiere decir educarnos a la hora de las comidas, qué es lo que nos viene bien, qué es lo que no nos viene bien y aprender en qué momentos del día tenemos que tomar cada alimento. Esto también de manos de un profesional es lo que va a hacer que esto sea efectivo. Porque muchas de estas dietas milagro que hacemos durante la operación bikini son consejos que hemos oído por ahí, la dieta del melocotón, la dieta de la piña... Bueno, pueden ser válidas como te comentaba para un cierto momento perder dos kilos y a la semana siguiente haberlos ganado de nuevo. Pero lo importante es que aprendamos nosotros, que no solamente nos dejemos llevar por una guía, por un papel, por unas pautas nutricionales, sino que seamos nosotros mismos los que aprendamos a elegir qué vamos a comer y cuándo lo vamos a comer. También es importante para mantenerlo cambiar el hábito. Yo siempre digo que la clave del mantenimiento no es mantener el peso, sino mantener el hábito. Si continuamos con este hábito a lo largo del tiempo vamos a mantener el peso prácticamente seguro. Eso es, el cambio en el estilo de vida es lo que va a hacer que esta dieta que hemos hecho triunfe. Porque si no vamos a ir saltando de dieta en dieta, de dieta en dieta y de subida y de bajada de peso continuamente. No solamente antes del verano, sino a lo largo de todo el año. Y lo que sí que nos interesa es bajar los kilos que tengamos que bajar y bajarlos para siempre. Para eso tenemos que olvidarnos de dietas, de milagros, de pautas, etc. Vamos a aprender a alimentarnos de una forma saludable y manteniendo esos hábitos tenemos el éxito asegurado tanto a los pacientes como a nosotros los médicos. Bueno, aunque nos vayamos de viaje, aunque estemos de vacaciones o aunque tengamos un acontecimiento especial yo lo que recomiendo es que seamos conscientes de que esto es algo puntual. Incluso cuando estamos fuera de casa siempre vamos a tener opciones y alternativas que podamos elegir. Nadie nos va a poner un menú cerrado y ya está durante un largo periodo de tiempo. Puede ser que de forma puntual, un acontecimiento, una boda, un bautizo, una celebración, tengamos ese menú. Pero siempre vamos a saber elegir o a saber ponerle un final. Ese mismo día, por la noche o al día siguiente, vamos a retomar los hábitos que estamos llevando con nosotros. Siempre vamos a poder tener alternativas saludables a lo que se nos ponga adelante. Esto es, por favor, es un práctico importante. Gracias.